hola bienvenido a otro vídeo más en esta ocasión vamos a trabajar en un infinitino 26 y 30 le vamos a quitar este vamos a trabajar en los axol los dos el el izquierdo y el derecho lo vamos a cambiar les vamos a enseñar cómo hacerlo ven conmigo bueno en este cliente en este carro vamos a trabajar este vamos a quitar el axol primeramente lo levantamos para poder trabajar vamos a quitar la llanta vamos a desarmar todo lo que es allí del amortiguador porque vamos a poner este este brazo vamos a poner este soporte de esta parte del brazo del carro donde va el amortiguador y el volión porque no sirve y el empaque que va aquí adentro el buchi ya no sirve y entonces lo vamos a quitar y vamos a poner el nuevo vamos a empezar a quitar la llanta para que vean cómo se hace vamos a quitarla a vamos a desarmar todo esto aquí porque hay que quitarlo para quitar el axol vamos a destrabar aquí el axol vamos a destrabar unos bajadores que trae arriba vamos a quitar la tuerca de acá vamos a quitar el soporte estos dos tornillos vamos a destrabar este braque aquí para que dé juego para sacar el brazo vamos a enseñar aquí como esta y aquí es que no sirve ahí se ve de nuevo que no sirve no sirve de acá entonces vamos a cambiar todo lo que es este en esta parte y de una vamos a cambiar el axol porque no sirve el axol hay que quitar la tuerca de aquí enfrente tres tornillos que están aquí en medio porque este lado es el más largo y hay que quitar todos estos tornillos de aquí para sacar el brazo bueno vamos a sacarlo bueno vamos a sacarlo bueno ya quitamos aquí las dos tuercas estas vamos a quitar este de aquí vamos a ver si sale así pero este hay que pegarle para allá para que salga ahí está bien de seguro para sacar esta línea para que dé juego para mover y sacar el axol ahora vamos a quitar la tuerca de acá ahora vamos a quitar la tuerca de acá ahora vamos a quitar la tuerca de acá vamos a ver le ponemos este seguro para que no gire el agua si salgas vamos a quitar la tuerca de acá ¡Suscríbete! ¡Vale! Este es para los dos Y aquí ya podemos mover el brazo y sacar esto que juega Bien Así es Para que haya huevo ¡Vamos! Necesito mover este otro Vamos a estrabar este otro de acá para mover este cable y que de juego, porque aquí está conectado el sensor, vamos a mover este otro, es un 10, vamos a quitarlo, vamos a quitar ponemos el tornillo otra vez aquí para que no se vaya a perder y ahorita ya tiene fuego aquí, para que tenga fuego, ahora ya puedo sacarlo. Vamos a meterla. Vamos a meterla. Y como voy a cambiar este brazo, de una vez lo voy a destrabar de acá. Porque es un solo trabajo que hay que quitar de esta parte. Pero necesito destrabar el axle de atrás. Como ven, ya está quitado. Ahora nomás hay que quitar tres tornillos que están allá adentro. Quiero operar que ahí, para que salga este de afuera. Ahorita les enseño cómo. Ok, para quitar el axle, hay que destornillar estos tres tornillos que están acá. Tres tornillos, medida 12, y vamos a ocupar esta rechita, para quitarlo, para poder sacar el axle. Y el otro, para que salga este de afuera. Y el otro está escondido aquí. Lleva tres Ay, puede ver que aquí está bien Me necesito quitar el brazo para luego quitar esta parte de aquí Estoy bien estrecha Vamos a trabajar con otra mano Ahí está Ya salió el otro Ahora va a quedar uno que está aquí arriba Vaya, quitamos los tres tornillitos Ahora vamos a sacarlo Hay que golpearlo aquí para que despegue De donde está, de donde está, porque va metido en este brazo aquí Lo vamos a golpear para que salga Bueno, ya salió de donde está Voy a tirar algo para poner ahí Porque está tirando aceite de donde salió de la transmisión Voy a tirar algo Bueno, aquí como pueden ver Ya salió Yo puedo sacar aquí todo el brazo para jugar Ahí quedó ya Miren como estaba Venden toda la parte Miren como está aquí Una servilla Aparte vamos a poner nueva Ahora vamos a quitar esta otra Vamos a quitar esta Bueno, seguimos Vamos a trabar aquí el El borillón Para quitar este brazo Vamos a trabar aquí el Ahora vamos a trabar aquí el Ahora vamos a trabar este de aquí También porque hay que quitarlo Para que quede este suelto Vamos a quitarlo Para eso hay que quitar esto Esta tuerca de aquí Nomás esta voy a quitar Porque de aquí arriba no necesito destrabar Porque nomás necesito quitar esta pieza Quitar esta nomás de aquí Vamos a ver Quitamos la tuerca Se la ponen segura aquí para que no quede Para que no gire todo Ahí ya sale Ya nos sirve también Vamos a ver como lo puedo superar Para que puedan ver Este carnet necesita muchas partes Vamos a trabar aquí el Vamos a trabar aquí el Necesitamos que salga este Pero está bien pegado Ahorita vamos a sacar Ok ya Ya quitamos aquí el El borillón de aquí De todo Onde van Los frenos y todo el disco Ahora vamos a quitar estos tres Tres De aquí Bueno creo que solo estos de acá Ahorita voy a ver Voy a quitar estos tres de acá A ver si salen para acá Si esto no lo voy a tocar Vamos allá Vamos a ver Los quito Ahorita voy a quitar este Ahorita voy a quitar este Son tres 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 pernos ya ¡Tres pernos ya! ya van a ver nada más Ah, no, 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 no. Ya lo vamos a quitar. Ah, ya lo quite. No, ya lo hay que quitarlo del todo. Pueden quitar dos tornillos. De estos dos tornillos colgados y ya no más los sacan para acá. Esta fuera ya. Este pin no sirve. Se ha quedado metido aquí. Lo vamos a tener que sacar. Este pin. Vamos a sacarlo. Esta sí, unas servillas de este empaque de Kieber. Una servilla. Ahora vamos a sacar el nuevo. Que es este. Vamos a ponerlo. Bueno, aquí tenemos la parte nueva. Lo vamos a poner ahorita. Vamos a quitar esto que no sirve. Vamos a poner esto. Vamos a colocar una tarea. Vamos a ponerle para acá. Vamos a ver. esto no va metido asi pero lo metemos aqui a ver si ya entra 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 Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está.